como compro por internet bueno eso es muy sencillo tienes que acceder a la página de OmniLife.com tu ingresas a la página y te vas aquí donde dice tienda en línea le vas a dar clic en tienda en línea y te envía directamente a esta parte aquí dice soy empresario o soy cliente la parte de cliente es para los que también desean comprar pero compran a precio y precio público pero te vas aquí donde dice zona de empresarios una vez que accesas a zona empresario tienes que elegir tu país en este caso le vamos a poner méxico donde queremos comprar y nos enviará otra zona en este momento yo aquí ingreso mi número de empresario aquí y también tengo que ingresar la contraseña en este caso ya les había comentado que le pongan los cuatro primeros dígitos de su número de empresario para poder accesar y que sea muchísimo más fácil no anden poniendo ahí claves medio rara les voy a enviar la dirección que ustedes pusieron en su contrato eso es lo que les va a venir si ustedes pusieron una dirección pero quieren que el pedido les llegue en otro lo único que van a hacer es cambiar la dirección la información de envío en este caso pues bueno yo tengo los míos y le pongo siguiente ok me va a pedir una confirmación para decir que si es esta la dirección y ya le doy yo aceptar si estos son los datos y en la empresa que yo elegí me va a salir la lista de productos yo puedo elegir aquí cualquiera de los productos aquí le pongo agregar al carrito me salen los productos el precio el precio de lista los puntos y llama aquí lo agrego verdad como continuar comprando me puede ir también a línea de belleza puedo agarrar por ejemplo saber que hay maquillajes hay tintes por ejemplo acá están los labiales que luego se dejan de que no hay pues aquí si hay aquí puedo agregar algunos labiales aquí pongo bueno aquí me salen que quiero tres supongamos que quiero diez porque lo vendo mucho y realizar compra eso es lo que compro stop y es aquí me dice que si quiere una bolsita de 6 tú porque con los puntos que tengo tengo derecho a una así que le doy a aceptar y sigo continuando lo de la compra me vuelven a salir otra vez mis datos mi dirección todos los envíos y los productos que estoy pidiendo un subtotal antes de impuestos con impuestos son dos mil 56 462 puntos al 40 por ciento si le doy aquí realizar pago ya verifique mis mis productos son los que quiero puedo eliminar también si algún algo no quiero y me voy aquí a tarjeta de crédito o por paypal con tarjeta de crédito cualquier visa mastercard o american express también es si tú tienes cuenta paypal pues bueno tú sabrás también que qué datos has realizado pero supongamos que con tarjeta de crédito o débito ok desde aquí me dice tarjeta de crédito o débito yo tú vas a ingresar aquí tu número de tarjeta el nombre de la tarjeta como aparece apellidos fecha de nacimiento los tres códigos de tu tarjeta y este te dice también cuánto te van a cobrar muy importante si no pasa tu tarjeta aquí a veces se atora pero es porque tu banco no ha no permite que se realice la compra la protege en la tarjeta con compras por internet entonces deberás llamar a tu banco para que la liberen y procedas después a poder realizar otra vez tu compra sin ningún problema así de sencillo es yo no voy a realizar aquí el pago porque yo no voy a comprar nada pero esa es la forma de comprar por internet así que cualquier duda cualquier pregunta nos estamos viendo bye